bienvenidos a esta tercera sesión después en esta sesión aprenderemos cómo dibujar escaleras dentro de autocad con este plugin saba concrete para el diseño de elementos estructurales recordar que en sesiones anteriores ya se enseñó sobre el diseño de columnas sobre el diseño de muros y en esta oportunidad toca escaleras aquí te voy a abrir el canal de youtube ya somos 11 mil suscriptores y aquí están los demás vídeos anteriores que te van a interesar aquí se ha compartido cómo ingresar al autocad del plugin la primera sesión la segunda sesión está compartido y en esta sesión te enseñamos cómo dibujar escaleras dentro de autocad vamos a empezar con el vídeo sin antes te queremos invitar a que tú formes parte de nosotros a que estés conectado con nosotros cada momento que estamos subiendo contenido para ello te invitamos a que te suscribas al canal dale like manito arriba y activa todas las notificaciones ya que de esa forma youtube te va a notificar cada vez que estamos subiendo con contenido estamos con la tercera sesión se nos viene la cuarta quinta sexta sesión de la cual no te debes perder a continuación empecemos lo primero que hacemos ingresamos dentro del autocad en esta opción tenemos el autocad 2021 en inglés este plugin funciona para la versión del 2018 en adelante nos vamos a esta opción de aquí buscamos el plugin que ya hemos ingresamos el plugin que ya hemos ingresado al autocad ingresamos allí como ven ya nos abre aquí el plugin esto hay varios comentarios que me ha llegado al whatsapp diciendo que en algunos casos no les está funcionando el plugin en autocad en 2021 pero justamente yo tengo aquí autocad 2021 en inglés y la estoy usando bastante bien a excepto por ejemplo los que tienen 2018 2019 2022 2023 lo están usando perfectamente pero puede hacer que el problema sea de repente de tu ordenador no de tu equipo entonces de repente por ahí hay algún problema pues puedes formatear o arreglar tu equipo y te va a funcionar perfectamente listo estamos aquí en esta sesión donde vamos a aprender sobre el dibujo de escaleras de forma rápida y vamos a aprender cómo dibujar los datos y cómo dibujarlo dentro del autocad lo primero que debemos hacer es aquí a ir a esta opción de file lo que debemos hacer es empezar a guardar nuestro archivo por si tengamos problemas con la energía por si el equipo se nos apague debemos empezar a guardar nuestro proyecto aquí vamos a poner escaleras sesión 3 escaleras ok listo ya se guardó entonces nosotros vamos a ir dibujando aquí nuestra escalera vamos a ir agregando y pues dentro del archivo que acabamos de guardar se va a ir automáticamente a guardar entonces si cualquier problema tenemos con el ordenador pues en cualquier momento nosotros podemos abrir nuestro archivo y se nos va a abrir nuevamente por ejemplo si nosotros cerramos esto de acá vamos a ir imaginando que cerramos abrimos esto de acá nuevamente el aplicativo y vamos a empezar ahora abriendo un archivo ok vamos a file open y acá está la sesión 3 escaleras ok le damos abrir listo entonces como ves ya está ahí entonces esto lo primero que hay que hacer ahora si después de haber guardado el archivo nos vamos a la opción de options le damos acá en autocad layers aquí podemos configurar los colores del layer por ejemplo podemos colocar este color podemos configurar los estilos de líneas todo ok luego nos vamos a esta opción de setting que es una función muy importante porque aquí vamos a configurar las unidades acá por ejemplo este en metros este en centímetros eso es lo que yo trabajo y aquí también la fluencia del acero todos los requisitos que nos pide a nosotros aquí está la CID 318 2019 que es la última que tenemos hasta el momento listo entonces nosotros acá podemos inclusive cambiar todos los detalles que se nos presenta dentro del plugin entonces realmente está súper bueno esto guardamos cambiamos las unidades le damos en guardar acá tenemos el lenguaje y algo muy importante acá nos trae un pequeño icono es esta opción cuando nosotros damos clic allí se va a fijar y por más que queramos ya no se va a mover del escritorio entonces va a estar fijado dentro de nuestra pantalla listo ok entonces ahora sí vamos a empezar vamos a ir a esta opción sobre el dibujo de escaleras nos vamos aquí a escaleras en esta opción de escaleras hay dos formas existen dos formas de poder cambiar los datos podemos hacerlo aquí en esta opción podemos hacerlo aquí a ver a ver click aquí aquí tenemos la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y automáticamente se nos activa la opción para nosotros poder modificar. Y eso lo vamos a ir viendo aquí en el proceso que vayamos dibujando. Aquí en esta primera opción vamos a dibujar una escalera. Bueno, la cantidad de pasos de la escalera va a tener N, significa la cantidad de pasos de la escalera. Vamos a poner por ejemplo 15 pasos. Nos vamos a esta opción. Listo, entonces te das cuenta que los pasos ya aumentaron. Esto, nos vamos ahí. L1, L1 viene a ser esta parte de aquí. L1 viene a ser esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir L1? Descanso 1. Y el L2 viene a ser esta parte de aquí. Eso viene a ser el L2. En este caso tenemos en el L1 tenemos 200 centímetros. En el L2 tenemos 200 centímetros. Y mira, a continuación lo que vamos cambiando se va a ir modificando directamente. En el descanso 1 tenemos, nos dice que es de 2 metros. Vamos a trabajar, vamos a colocar, vamos a dibujar que sea de 1 metro. 100 centímetros. Aquí nos dice las unidades en que se está dibujando, 100 centímetros. Y nos vamos para acá y mira, automáticamente aquí ya cambió el tamaño. Ahora vamos a cambiar esto de acá. Vamos a colocarlo también de 1 metro. Listo, ya cambió también el tamaño. Entonces esto, hace un momento yo te decía que también podemos cambiarlo de acá. Mira, si tú te vas aquí, donde dice que es esto 1 metro, le podemos dar por ejemplo 1 metro 50. Y mira que ya se ha cambiado automáticamente. Y acá también dentro de los cuadros donde cambiamos los datos también se ha cambiado. Entonces vamos a regresar. Ahora, ¿qué es VS? Viene a ser el paso de la escalera. En este caso es 30 centímetros. ¿Ok? Y aquí también, como vemos, es 30 centímetros. Si nosotros cambiamos aquí, vamos a cambiar por ejemplo a 28 centímetros, que es lo mínimo por norma. Automáticamente aquí se va cambiando y se va reajustando las dimensiones de acuerdo a esta medida. Ojo que también podemos cambiarlo directamente de acá. Lo podemos poner nuevamente a 30. Le damos enter y mira que nuevamente se ha cambiado de acá y se ha cambiado de acá. Ahora, HS, ¿qué viene a ser? HS viene a ser la altura del contrapaso. ¿Ok? En este caso 15 centímetros, bueno, viene por defecto. Pero por norma la altura mínima es 17 centímetros. ¿Ok? La altura es la altura mínima. ¿Ok? Cambiamos acá y se ha cambiado acá también. ¿Ok? Y lo otro que es muy importante. Es esto de acá. ¿Ok? Es esto de acá. La losa de la escalera. En este caso, son 15 centímetros. Podemos ponerle por ejemplo 10 centímetros. Mira, a ver. Vamos a trabajar nosotros con 12 centímetros. ¿Ok? Listo. Ya se ha reajustado allí. Luego, algo muy importante. Algo muy importante es de que nosotros estamos dibujando esta escalera en esta dirección. O puede ser el primer tramo. Pero si nosotros queremos que la escalera se dibuje en el sentido contrario. O por ejemplo, estamos dibujando una escalera de dos direcciones. Queremos que se dibuje la escalera en la otra dirección. Simplemente vamos a dar acá en segunda dirección. Mira. Y la escalera se ha invertido para la segunda dirección. Bueno, esto lo vamos a enseñar más adelante. Vamos a desactivar mientras terminamos el primer diseño. Si nos vamos a esta opción. A esta opción de acá. Donde dice vigas. Hay que tener en cuenta. Que nos trae esta opción. Mira. Viga 1. Viga 2. Viga 3. Viga 4. Ahora, dentro del dibujo. ¿Cuál es el viga 1? ¿Cuál es el viga 2? ¿Cuál es el viga 4? Entonces, justamente. Es esta opción de acá. Viga 1. Viene a ser esta parte de acá. Viga 2. Viene a ser esta parte de acá. Viga 3. Viene a ser esta parte de acá. Y viga 4. Viene a ser esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, mira. Aquí vamos a ir cambiando datos. Y automáticamente se va a ir generando. Bueno, esto sucede que en algunos casos se pueden utilizar. Por eso es que tú vas a adaptar tu dibujo. De acuerdo al diseño que esté realizando. Viga 1. Activamos y desactivamos. Vamos a desactivarlo. Mira que desapareció la viga 1. Lo activamos. Y nuevamente se aparece. Y aquí se activan sus dimensiones. La base nos dice que es de 20 centímetros. Vamos a cambiarlo a 15 centímetros. Listo. Acá, por ejemplo, vamos a ponerlo de 20 centímetros. Listo. ¿Ok? Esa es la altura. Esta es la base. 15 centímetros. A ver, vamos a cambiarlo a 25 centímetros la base. Y la altura le vamos a dar de 40. ¿Ok? Listo. Siempre el peralte es mucho mayor que la base. ¿Ok? Luego tenemos aquí estos datos sobre la cero. Esto ya es cuantificación de la cero que va a ingresar ahí. Luego tenemos aquí la viga 2. En este caso viene a ser esta parte de acá. Ya te mencioné que la viga 2 viene a ser esta parte de acá. ¿Ok? ¿Ok? Mira, si yo lo desactivo, automáticamente se desactiva. ¿Ok? Además de ello, por ejemplo, acá nos trae una opción. Si es que tenemos algún muro apoyado de repente ahí. ¿Ok? Podemos también dibujarlo. ¿Ok? Listo. Entonces desactivamos, en este caso, la viga número 2. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que acá hay una viga. No es la viga 3. Vamos a desactivarlo también. Que en este dibujo, en este dibujo no necesito colocar una viga acá. Entonces, lo que sí necesito es colocar una viga acá. ¿Ok? En la parte final del descanso. Entonces voy acá. Activo acá. Y mira que ya se me ha aparecido en la parte final del descanso. Voy a darle las mismas dimensiones que el primero. La base va a ser 25. Y la altura va a ser esto 40. ¿Ok? Listo. Entonces ya está configurado. Aquí nosotros podemos ingresar, darle todo esto. Los detalles del acero. Por ejemplo, podemos poner. Dos varillas. Dos aceros. De. Perdón. Se modificó. Dos. A ver, a ver. A ver qué está pasando. Vamos a poner aquí. Dos aceros. De. Media pulgada. ¿Ok? Listo. Mira, se va cambiando. ¿Ok? Listo. Entonces ahí se va marcando el acero directamente. Se va cambiando de acuerdo a lo que tú desees. Igualmente en todo esto puedes hacerlo. Puedes hacerlo acá o también puedes hacerlo ya una vez dibujado dentro del AutoCAD. Entonces ya tenemos aquí. Aquí podemos ajustar nosotros las medidas. Por ejemplo. Podemos dar 600. 100 metros. Listo. Acá también la altura. En 255 está bien. Listo. La dejamos ahí. Y acá también podemos esto. Ver el nombre, todo. La escala se va a dibujar uno en 20. Y listo. Entonces. Ahora una vez que hemos dibujado. Que lo que nosotros tenemos que hacer es agregar o guardar ya nuestro archivo. Nos vamos aquí a esta opción. Donde dice agregar. Pero antes de ello nosotros debemos colocar aquí el nombre. Escalera. A ver. Tramo 1 vamos a poner. Tramo 1. ¿Ok? Y le damos ahora así en agregar. Listo. Ya se agregó la escalera. Tramo 1. Acá automáticamente también acá ya se ha escrito el tramo 1. Ahora si nos vamos acá. Ahora dibujar en el AutoCAD. Vamos a dibujarlo. Y nos vamos aquí. Y listo. Mira que ya tenemos nuestra escalera. Dibujada automáticamente dentro del AutoCAD. Con todo el detalle del acero. Con sus cotas. La doblez de las variedades. De acero. Todo. ¿Ok? Todo lo que me he llevado. Ahora si nosotros por ejemplo aquí queremos nosotros. Por ejemplo cambiar. El estilo de texto. O cambiar el tamaño del texto. O por último cambiar el color del texto. Nosotros vamos a esta opción. Y acá podemos. Cambiarla. En este caso. Si cambia solamente esto. Lo que tengo que hacer es. Seleccionar similar. Listo. Y cambio acá. Y acá puedo cambiar. Esto de acá. Por ejemplo. Vamos a colocarlo a este color. Ok. Listo. Así podemos seleccionar los similares. Y podemos cambiarlo. A un layer especificado. Vamos a eliminarlo. Y vamos a. Regresar aquí nuevamente. Al plugin. Porque eso no es todo. Ahora lo que nosotros deseamos es. Dibujar el segundo tramo. De la escalera. Ok. Para dibujar el segundo tramo. Nos vamos a esta opción. Vamos a activar. Second Direction. Ok. Voy a dibujarlo por mientras aquí. Para. Ver la diferencia. Vamos aquí. Vamos a activar. Second Direction. Listo. Entonces. Si hay algo muy importante. Que tenemos que tener en cuenta. Es de que nuestra primera. Era en nuestro primer tramo. De la escalera. Aquí en esta parte. En esta parte de acá. Ya tiene un. Ya tiene un descanso. Un descanso. Entonces en el segundo tramo. Ya no tenemos que considerar. Descanso. Entonces ahora si. Nos vamos nuevamente al plugin. Aquí. Y pues. Esta opción de aquí. De lo cual les estoy hablando. Este descanso de aquí. Ya no tiene que. Este descanso de aquí. No tiene que salir. En. Este segundo tramo. Como hago ello. Me voy a esta opción de acá. Donde dice 0.90. O 90 centímetros. Le voy a dar 0. Mira. Ok. Aunque. Por. Por. Un detalle. De dibujo. El plugin. Por ejemplo. Cuando lo coloca 0. Acá. Automáticamente. Acá se elimina. No. No. Tenemos todas estas medidas. Que. Está configurado. Ya por defecto. De acuerdo al otro dibujo. Vamos a considerar. Este. Lado de acá. De un metro. También. Igual que el. El otro. O perdón. Perdón. Cambie mal. Aquí es. Listo. Ok. Listo. Entonces ya tiene un metro. Acá 25. Listo. Entonces. Ya tenemos el tramo 2. Vamos a agregar aquí. Ahora sí. Vamos a colocar el nombre. Vamos a agregar tramo 2. Y le damos ahora en agregar. Listo. Entonces. Nos vamos a esta opción de ese file. Y le damos. Guardar. Ya se guardó. Entonces. Si tú haces clic aquí en el tramo 1. Te sale el tramo 1. Haces clic aquí en el tramo 2. Te sale el tramo 2. Ahora. Si nosotros. Esto. Queremos dibujarlo. Los dos tramos. En el AutoCAD. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá nos sale una opción. Que dice. Draw. All InCAD. Nos vamos a esta opción. Y nos vamos aquí. Mira que ya se han dibujado. Los dos tramos. De la escalera. Ojo. Que de repente. Esto. Por defectos. A veces te puede salir esta opción. Por ejemplo. Me está saliendo de forma contraria. Pero es solamente. En poder esto cambiar. ¿No? Cambiar esto. En el sentido. Por ejemplo. Acá está tramo 1. Tramo 1. Tramo 2. Podemos cambiar. Esto invertir. Y listo. Entonces. Esto nos va a salir bien. Ahora. Hay una opción muy importante. Si nosotros vamos a parámetros. Aquí nosotros podemos esto. El tramo 1. Que nosotros por ejemplo. Deseamos cambiar. Deseamos. Modificar. La longitud. De la luz. Del. Del primer descanso. Deseamos modificar. Algo del acero. Entonces podemos verlo. Eso. ¿No? Hay otras opciones aquí. Y por ejemplo. Vamos a verificar acá. Listo. Acá vamos a agregar. Por ejemplo. El nivel. 1. En el nivel 1. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar. Aquí ya se nos despliega. Por defecto. Los tramos de escalera. Que hemos dibujado. En el nivel 1. Vamos a colocar. El tramo 1. ¿Ok? Acá vamos a colocar. El nivel 2. Vamos a colocar aquí. El tramo 2. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Ah perdón. Estamos mal chicos. Estamos mal. Ok. Estamos mal. Esta es la parte del inicio. Y esta es la parte. Final. Aquí vamos a colocar. El tramo 2. Ok. Listo. Mira. Ok. En el segundo nivel. Acá debemos colocar. Tramo. Y luego. Tramo 1. Ok. Listo. Mira. Mira que de cierta forma. Se va. Colocas acá el tramo. Se despliega automáticamente. Se va dibujando. La escalera. Ahora. Algo muy importante aquí. Bueno. Esta parte es para dibujar esto. Escaleras. De cierta forma. En simultáneo. ¿No? Todos los niveles. Algo muy importante. Es de que. De que nosotros nos damos cuenta. Que el acero. Nos aparece solamente. En este lado. Y en este lado. En el tramo 1. ¿No? Y en los otros tramos. No nos aparece. ¿Por qué? Porque de cierta forma. Esto es un corte. ¿No? Entonces podemos ver en esta opción. En esta opción. Y acá nos sale. Para ver. Por ejemplo. Nosotros podemos dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Mira. Vamos a dibujarlo. Esto de acá. Listo. El detalle del acero. Nos aparece solamente. En este tramo. En este tramo. Pero nosotros no. Porque es un corte. ¿No? Nos está dibujando. Un corte. Entonces. Si nosotros nos vamos a esta opción. Dice. Second. Mira que ha cambiado. Se ha invertido. El acero. Nuevamente. Nosotros. Entonces podemos dar. Otro dibujo. Y se puede ver aquí. El detalle. A ver. El detalle. Nuevamente. Del. Acero. En el otro. En la otra sección. ¿Ok? Mira. Está interesante. ¿Verdad? Pues aquí. Nos sale por ejemplo. Las medidas. Todo. Acá nosotros. Por ejemplo. Uy perdón. Acá nosotros. Nos salía. Desde el primer paso. 250. A ver. Vamos a verificar aquí. Aquí en esta parte. Y ingresamos. Esta parte de acá. El. Nivel del falso piso. Donde comienza. La escalera. Vamos a colocarle. Más. 0.00. ¿Ok? Listo. Entonces aquí también. Listo. Entonces automáticamente ahí. El plugin automáticamente. Calcula las siguientes alturas. Mira. Te vas a dar cuenta. Más 0.00. Más 2.55. Más 5.10. Entonces se va. Sumando automáticamente. Muy bien. Además de ello. Este plugin. Trae una función importantísima. Que nosotros aquí. Por ejemplo. Podemos colocar esto. Las grillas. ¿No? Por ejemplo. Podemos colocarlo. Uno. Mira. Automáticamente. Ya se ha colocado aquí. Un símbolo. Nos vamos a ver. Aquí dentro del AutoCAD. Ya se ha colocado aquí. Bueno. Está un poco descentrado. Listo. Esto automáticamente. Ya se ha dibujado. Aquí las. Grillas. O ejes. Muy bien. Y aquí. Por ejemplo. Ya para finalizar. Si tú te vas. Esta opción. Te va a activar. Siempre. Cuando estés. En el primer tramo. ¿Por qué? Porque esto es la configuración. De materiales. Para la escalera. Ok. Si. Por ejemplo. Si tú estás en el segundo tramo. Y te vas acá. No te va a aparecer. La configuración de materiales. Pues tú activas el primer tramo. Te vas acá. Mira que si te aparece. La configuración de materiales. Aquí por ejemplo. El. Reforzamiento. Acá por ejemplo. Las cargas. Vamos a poner. Por ejemplo. Cuatro. Kilonewtons. Por metro cuadrado. Aquí por ejemplo. Carga viva. Carga muerta. Y aquí. De cierta forma. Si nos vamos. A esta opción. Va a aparecer. Los. Los diagramas de. De. La cortante. El momento. La reflexión. Todo nos va a aparecer aquí. ¿No? Aquí también podemos. Configurar. Y darle. Ok. Listo. Bien. De esa forma. Esto. Nosotros. Esto. Hemos finalizado. Lo que ahora nosotros. Queremos hacer es. Guardar nuestro archivo. Le damos en. Ahora si. Nosotros. Lo que vamos a hacer es. Vamos a cerrar. Y vamos a verificar. Que nuestro archivo. Haya sido. Guardado. No vamos aquí a. Add ins. No vamos a. Al plugin. La abrimos. Mira. Por defecto. Se abre de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer. Es abrir nuestro archivo. Sesión 3. Escalera. Le damos a abrir. Listo. Nos vamos acá. Acá en escaleras. Y como ves. Encontramos ahí. Tramo 1. Y tramo. Tramo 1. Y tramo 2. Ok. Listo. Bien. De esa manera. Finalizamos. Esperemos. Que les haya servido. Esta sesión. Hay mucho por descubrir. Aún en este plugin. Pero esperemos. Que tú. Puedas explotar. Aún más que nosotros. De esa manera. Finalizamos chicos. Nos vemos. En el siguiente video. No olviden. De suscribirse al canal. Muchas gracias. Gracias.